Hoy son parte del paisaje, pero quedan cada vez menos. El hábitat de los pingüinos de Humboldt está cambiando y quienes los estudian afirman que podría estar cerca el día en que ya no se vean, por las zonas donde hoy viven en las costas de Perú y Chile. Debemos tomar varias acciones para cuidar esta especie antes de que desaparezcan del medio natural. Por ejemplo, cuidar los sitios de nidificación que son naturales, evitar la caza, evitar que los nidos se destruyan. En el islote pájaro niño, en la costa central chilena, alguna vez llegaron a ser cerca de 2.000. Hoy solo quedan 500 pingüinos. Destructor de su medio ambiente y depredador de sus alimentos, el ser humano es uno de los principales enemigos que enfrenta esta especie. El pingüino de Humboldt es un buen indicador de lo que pasa en el ambiente. Si hay falta de alimento, el pingüino de Humboldt es el primero que sufre, digamos, por esta escasez de alimento. Si hay, por ejemplo, exceso, hay contaminación, si hay especies invasoras como los perros, las ratas, dentro de una colonia, los pingüinos son las primeras especies de aves que la resienten. Aunque también son los humanos quienes pueden tener la clave para evitar la desaparición irreversible de estos animales de su ambiente natural. A través de un programa de crianza artificial nosotros reproducimos estos pingüinos en cautiverio para generar una colonia estable con un nuevo pool genético y así construir a la conservación de esta especie en cautiverio. El Zoológico Nacional de Santiago espera estar listo si las predicciones más pesimistas se cumplen para contar con los animales que un día puedan migrar del cautiverio a los ambientes naturales que alguna vez les pertenecieron.